Me conseguiré sus claves electrónicas y la dejaré sin plata. Esta página está muy rara. Yo aquí no ingreso mis datos ni mis claves. Voy a fingir que soy una chica muy linda. Yo no caigo en esas trampas. Yo no chateo con desconocidos. Yo uso información de Internet para mis trabajos y jamás me olvido de citar al autor. Internet hace la vida como más fácil. Aprovecha Internet, pero úsalo bien. Confía en las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver. La televisión que queremos ver.